El Señor ha dado el poder a los gobernantes, examinará severamente sus obras, traten pues de adquirir la sabiduría, la cual sale al encuentro de los que la buscan, manifiesta su oculta actividad en el deseo de instrucción, en el amor y la atención a las leyes, garantía de incorruptibilidad, está escrito. Oíd pues reyes y entended, aprended jueces de los confines de la tierra, estad atentos los gobernantes que gobernáis multitudes y estáis orgullosos de la muchedumbre de vuestros pueblos, porque del Señor habéis recibido el poder, del Altísimo la soberanía. Él examinará vuestras obras y sondeará vuestras intenciones, porque un juicio implacable espera a los que están en lo alto, al pequeño por piedad se le perdona, pero los poderosos serán poderosamente examinados. Que el Señor de todos ante nadie retrocede, no hay grandeza que se le imponga, al pequeño como al grande, Él mismo los hizo y de todos tiene especial cuidado, pero una investigación severa aguarda a los que están en el poder. A vosotros, pues soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendáis sabiduría y no faltéis, porque los que guarden santamente las cosas santas serán reconocidos santos y los que dejen, si te dejen destruir en ellas, encontrarán defensa.